Pichincha Universal, generando noticias. Ocho de la mañana con treinta y seis minutos, ocho treinta y seis minutos en Punto Noticias en su primera emisión a través de Radio Universal. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, de la Asamblea Nacional calificó dos pedidos de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por presunto y cumplimiento de funciones. Uno de ellos, impulsado por el legislador de Creo, Roberto Gómez, quien nos acompaña esta mañana en nuestros estudios. Asambleísta Gómez, buenos días, bienvenido. Una vez, bueno, logró el objetivo de que al menos se apruebe este pedido de juicio político. Hay las causales, por lo que usted ha señalado en declaraciones anteriores. ¿Cuál es la expectativa que tiene ahora? Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí esta mañana, como siempre. Yo creo que la pregunta más importante es cuántas muertes se hubieran evitado si es que en el mes de julio que nosotros pusimos el juicio político, el CAL lo hubiera tramitado de manera ágil y no hubiera blindado a un ministro absolutamente incompetente a toda luz. Esa es la pregunta con la que yo quisiera empezar esto. Luego, asumimos la responsabilidad de no haber hecho el juicio político en su tiempo, antes, desde que fue la fuga en octubre del 2018, noviembre del 2018, cuando ya se le pidió por primera vez la renuncia a la ministra. Imagínese esto. La primera vez que nosotros pusimos en el pleno la posibilidad de exigirle la renuncia a la ministra fue en octubre o noviembre del 2018. La segunda vez en enero del 2019. ¿Se refiere a la fuga del exsecretario de Comunicación? Correcto, de Fernando Alvarado. Que a fin de cuentas deja el tema en la impunidad, no se sabe si pasó o no. Con una persona no puede ser procesada, ni se la ayuda, ni se la encausa. No hay justicia. Y eso es responsabilidad de la ministra de gobierno. También en el tema de Diana, yo trato de decir el nombre, por el femicidio de Ibarra, donde a vista y paciencia 18 miembros de la fuerza pública, bajo la responsabilidad política de la ministra, después de una hora y media de una retención como rehén de una mujer, en lo que seguramente es el caso de femicidio más relevante de los últimos tiempos, por su brutalidad y por lo público que fue. En este caso, pues la ministra también dice, yo no sé, no estuve, no supe. Lo mismo dice con el señor Ramiro González. Ella salió a decir, lo hemos agarrado y el señor se fue. Lo mismo con los aques rusos. Salió a decir que hay dos aques rusos y no hay dos aques rusos. Y después hay unas irregularidades a toda luz, aparentemente, con la detención del ciudadano que hasta ahora tiene sus problemas, ¿correcto? Y hace poco, cuando vimos el tema también de que hubo esta filtración de datos, que nos enteramos los ecuatorianos por una cadena internacional. Esto se enteró por el 16 de septiembre, si no me equivoco. Esa mañana la ministra sale a decir que iban a investigar y en la tarde sale el ministro de Telecomunicaciones, si no me acuerdo, el señor Michelena, diciendo que lo conocen desde el 11. Yo ya les he enviado una comunicación. Es decir, es irresponsabilidad tras irresponsabilidad, error tras error. Ah, y hay alguna información por ahí de que un pariente de la ministra por Carchi estaba haciendo presiones políticas. Aparentemente hay un documento que está circulando de una renuncia. No lo conozco en profundidad, pero todas estas causales que le acabo de nombrar... Se vino la crisis carcelaria. Ah, no, bueno, claro. La crisis carcelaria, por supuesto. Viene el tema de que el presidente de la República hace un decreto. Un fallido decreto de emergencia. Don, tres. Tres, tres. Claro, renovados, ¿no? Hace uno, hace uno que dice vaya señora y proteja. Como fracasan, lo amplía. Pero en el intermedio hay otro que le dice vaya y proteja la vida de... Y no es que hayan asesinado a los PPLs con un cepillo de dientes que le sacaron punta y por ahí pasó alguien y le clavó el cuchillo. No, pues le han caído entre diez machetazos y a los otros lo descuartizaron. Y la cabeza rodaba como pelota de fútbol. Entonces es una locura. El nivel de incompetencia es brutal. Ahora hemos visto en la Contraloría, en este problema de octubre, cómo su incompetencia dejó sin respaldo a la fuerza pública, sin un respaldo serio, cierto, y ante esa incertidumbre, la fuerza pública habría cometido excesos. ¿Responsabilidad de quién? De la ministra de Gobierno. Al séptimo día de la revuelta del mes de octubre sale decir que hay que proteger a los periodistas cuando ya el primer día los periodistas eran atacados por manifestantes violentos y por miembros de la fuerza pública bajo la responsabilidad política de la ministra. ¿Por qué? Por su nivel de incompetencia. Nuevamente, no sabe, no supo, no puede. Hemos visto también que han salido informaciones de que sí tenían ciertos datos de inteligencia que indicaban con claridad que habían personas que aprovecharían el tema y o las revueltas posibles ciudadanas que habrían si es que se aplicaban ciertas políticas públicas. Sin embargo, sale a decir de que no había, la inteligencia falló. La inteligencia de ellos, pues no la de la policía y la del Estado. La inteligencia en términos de la capacidad de respuesta es lo que falló. Y luego hubo tres ataques a la Contraloría. Tres, pero tres. Consecutivos, eso es increíble. En consecuencia, el primero te pueden sorprender. Pero la Contraloría es rodeada de policías también. ¿Quién explica eso? El primero pueden entenderlo. Pero los dos, tres. Pero los otros dos. Y luego dejan tomarse la Asamblea Nacional una vez, porque dejan que la tomen y después ya no dejan que se la tomen. En consecuencia, lo que tenemos ahí, justamente hoy día veía en un diario que ponía que ponía un titular, bueno, esto está medio escondido, ¿no? Hay una, hay una, es muy complicado para mucha gente hacer esto. Pero, pero en el diario, es un film que no está, aquí está. Dice, bueno, juicio político de la ministra María Paula Romo y al lado dice, el otro lado dice, la incompetencia es tanto más dañina, cuanto mayor sea el poder del incompetente. Es una cuestión de estas que caen ahí, ¿no? Lapidario el tema. Lapidario. Y luego decirle todo esto, entre las cuales, bueno, también está el tema de, formalmente, el juicio está por el asesinato de, que implica la inseguridad, está por el tema de la crisis carcelaria y los muertos, responsabilidad de ella, luego de que el decreto le dispone explícitamente preservar la vida. Por otro lado, también está el mal uso de fondos públicos. Hace poco toda la oposición salió a decir que la señora María Fernández Pinoza hacía mal cuando usaba el avión presidencial para hacer campaña. Y se le juició por eso, pues. Y luego también, cuando todos criticamos el uso de los helicópteros de Fernando Alvarado para irse, por lo menos, no sé si se iba a la peda, pero se lo veía con una tabla de surf. Y todos criticamos eso en la oposición. Y ahora, yo creo que esto son cosas que no implican responsabilidades penales, sino políticas. Políticas en la función legislativa. Ya tiene investigaciones y denuncias penales, por eso, en la función judicial. Y a nivel internacional también. Correcto. Y no es solo una cuestión política. Por ahí hay algunos profesores de ética que salen a decir que la conversación que ella tenía cuando iban a proteger al presidente por el tema de INE, era una conversación privada. No era privada, era en funciones, hablando con la Asamblea Nacional cuando se iba a probar un tema de investigar al presidente de la República, que ella quería impedir esa investigación. Uno, profesores de ética que trabajan hasta en universidades. Y dos, el tema del uso del helicóptero, del avión ambulancia en un feriado donde se requiere, cuando la ley solo les permite utilizarlo en casos extremos, pero especialmente y únicamente si es que no tienen otro medio de transporte. Habían medios de transporte otros. Si no hay otro medio de transporte disponible, se puede. Pero si no, no. Y eso es reglamentado. Y además, eso fue planificado con tiempo. Fue pedido con tiempo, según lo que se conoce. Una cosita. Claro. El tema de persecución política. Analizarán también dentro de este juicio, porque aquí hay evidente un tema de persecución política. La ministra le amenazó a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, con mandarle a detener. Y lo cumplió. Lo cumplió el domingo, mejor dicho, el lunes en la madrugada. Y eso es evidente que es una persecución política o no. ¿Qué piensan ustedes? El gran problema de eso no es que haya una persona investigada. El gran problema de eso es que no estén todas las que deberían estar investigadas siendo investigadas. No sé si me explico. El tema es, es fácil decir que se puede investigar a la señora Pavón. Y que es posible retenerla para la investigación. Pero no puede ser que hayan personas que a viva voz les... Ni que encabezaron las jornadas. Que encabezaron las jornadas. Que eran el frente de las jornadas, como el señor Vargas. Y no pasa nada. El señor Iza. Y no hay la investigación. Cuando hay, de parte de la policía, por protocolo, entregado a la fiscalía, cierta información de que ese suceso estaba dándose de esta retención de los policías, con los periodistas y con creo que otros ciudadanos más en el Ágora. Entonces, el tema es por qué no avanza el tema igual para todos. Y es la justicia la que tiene que determinar el tema. Pero usted tiene que avanzar de manera paralela. Paralela. Porque de otra forma, quienes alegan persecución política, se les da argumentos para seguirlo haciendo. Ese es el problema. Investigar. Yo lo digo, con los juicios políticos y cuando se investigue, otras cosas. Y cuando se investigaba también, en los otros juicios políticos que yo he hecho, investigar no es determinar culpabilidad, pues. Es hacer el trabajo. Uno. Y dos. Denunciar estas cosas. Fiscalizar. No es desestabilizar, pues. Y por qué, también uno dice, pero por qué unas autoridades sí y otras no. Entonces, yo creo que la justicia en el Ecuador tiene todavía que avanzar de una mejor forma para que las personas sepamos de que es ciega, digamos. De que solamente de hechos. Mira otra cosa de la Policía Nacional. También se conoció extraoficialmente de que había, de que estas conversaciones, de la misma señora, entiendo yo que está la señora, y otras personas más, ya decían que iban a irse a la Embajada de México. ¿Cómo así? Llega la primera persona a la Embajada de México. Ellos se enteran, ya dicen que se sabe de que estos pinchazos que habrían sido oficiales, digamos, suponemos que son con orden de un juez. Luego dicen que van a ir más personas a la Embajada y no cercan a la Embajada para que no se metan más personas. No sé si me explico. Es decir, en la primera te sorprenden, pero en las otras, más allá de que las personas tengan o no el derecho de refugiarse en un lugar porque se pueden sentir perseguidos, la Policía Nacional tiene la obligación de que si tienen una información de que hay gente que se va a ir a algún lugar para huir o para sentirse a salvo, tienen que ir a precautelar de que no se les escapen. Si ya tenían la información la Policía, es el mismo caso de la Contraloría. Y ahí no es que había información, para ahí hubo el ataque, el primer ataque, y luego hubo el segundo, luego hubo el tercero, y luego el primer día fueron los ataques a los miembros de la prensa, que fue denunciado ampliamente. Y al séptimo día recién la ministra sale a decir, ay, es que aquí hay un problema con la prensa, y vamos a reactivar este comité de defensa de la investigación y el periodismo que se creó a parraíz del tema de los periodistas que fallecieron en el tema de la frontera norte. Es a toda luz absolutamente incompetente. Y cuando uno está en la oposición y uno quiere preservar el régimen democrático, uno le dice al presidente de la república, sus ministros son incompetentes, sáquelos. Si ellos tienen que salir para que usted no sea la siguiente blanco de la furia de la ciudadanía, pues. Asambleísta Gómez, hay dos pedidos de juicio político contra la misma funcionaria y prácticamente por las mismas causas. Estos deben unificarse en la Comisión de Fiscalización y otra cosa más. ¿Usted cree que tienen los votos para censurar a la ministra? Mire, uno hace esto porque es su obligación. Y luego hay gente que se pregunta, ¿vas a tener las firmas? Mira, yo voy a presentarlo y voy a pedir las firmas. Y luego, ¿vas a tener los votos en el CAL? Mira, yo voy a presentarlo cuando tenga las firmas, que las tuve, y luego en el CAL van a tener que hacerlo porque es correcto. Y luego se pregunta, ¿y van a tener los votos en fiscalización? Que está un poquito antes del voto de la censura, como usted ya salta al tema realmente más importante. Yo le digo, en la Comisión de Fiscalización, si hacen lo correcto, habrán los votos. Pero antes que eso, si el presidente hace lo correcto, le pediría la renuncia a la ministra. Que, como el ministro de Economía, simplemente se han convertido ya en interlocutores fallidos entre el gobierno y la ciudadanía. Y el presidente de la República y el gobierno necesitan interlocutores que no hayan quemado todos sus cartuchos, que además eran balas de salva. Eran cartuchos en blanco. El ministro de Economía, en esta última crisis, lo que hace es primero salir a hacerle que el presidente de la República y el vicepresidente de la República digan que era por transparentar la economía. Eso no sirvió, porque la gente no es tonta, pues digamos. Y las políticas no estaban equiparadas para transparentar la economía. Lo que se debía hacer era eliminar todos los impuestos a los vehículos eléctricos, a todos los repuestos, a todo, para compensar. Ahí se sostiene el criterio de transparentar la economía. Luego que por el tema de que no se puede controlar el contrabando, con lo cual el ministro de Economía está diciendo que la policía y el Estado ecuatoriano son absolutamente incompetentes. Correcto. No sirvió. Tres, que se les beneficia a los narcotraficantes. Tampoco sirvió. Y cuarto, salió a decir, imagínense, en un momento tan delicado, tan delicado de la realidad nacional, que estaba en riesgo la moneda del Ecuador. Usted sabe que hubiera significado donde alguien agarraba ese tema en un momento tan delicado como ese. Yo creo que no fue deliberadamente, pero fue bastante torpe y bastante peligroso. Irresponsable. Y bastante irresponsable. Y ahora, después de esa irresponsabilidad de que el ministro de Finanzas le hace decir al presidente y vicepresidente de la República de que estaba en riesgo la moneda, manda este proyecto de ley que no tiene ni el apoyo de Alianza País. Ayer ya salieron a decir que tal cual como lo han enviado es una mamotreto, es una burla. Y a fin de cuentas termina siendo ya irrelevante cómo se llama el ministro. Si se llama Carlos de la Torre, Patricio Rivera o Richard Martínez. Todos piden más impuestos, más deuda y la consecuencia de eso en estos últimos tres años va a ser la misma. Ecuador crece en una economía del 0.3%. No crece. Y no va a crecer para el próximo año. No va a crecer para el próximo año. En lugar de ajustar él al Estado. Ajustar al Estado. Quieren ajustar y castigar a los ciudadanos. Y la asamblea ayer se ha pronunciado. Otros bloques se han pronunciado porque este proyecto tal como está no va. Y la comisión no lo tramita. Pero no hay el peligro de que entre por el ministerio de la ley. Miren, si pasa por el ministerio... Sería una locura. Sería una locura. Sería... Miren, la verdad es que el problema del Ecuador es que se ha construido a raíz de los hechos consumados. Es una locura. Pero imagínese eso. Es tremendo. La asamblea nacional quedó pintada hace un mes. Hay una explicación ahí que no ha sido todavía tramitada totalmente... ¿Hace un mes se refiere al caso de las protestas? Sí. No ha sido tramitada totalmente al interior de la asamblea. Es decir, hay una explicación... El perro no se ha pronunciado con respecto a esa explicación. Pero es una explicación bastante razonable hasta ahora. Por parte del presidente Litardo. Pero si ahora vuelve a quedar pintada la asamblea nacional y deja pasar esto por el ministerio de la ley, sería una vergüenza de un nivel... ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo se redunda en tanta vergüenza? Pero hay una ventaja. Cuando un proyecto de ley económico que contiene estos temas de los tributos, obviamente, pasa por el ministerio de la ley, la asamblea puede retomar ese proyecto en cualquier tiempo. Ya pasó con el impuesto verde. Entonces, lo que están haciendo ahora de dilatar esto, porque a estas alturas, cuando los últimos dos días no se han reunido, y hoy se van a reunir a las 7 y 45 de la noche, y el plazo para votar esto vence el sábado, tiene que estar entregado antes del día domingo, uno dice una vergüenza. En la última ocasión, cuando se propuso, cuando se debatió, yo intervino y yo dije, vean, señores, no hay garantía. Aquí en el Ejecutivo no se puede confiar. En este gobierno, que está lleno de defensores, de violadores de niños, por ejemplo, el presidente de la República violó la ley Rebas. Violó. Vetó. 10 de 12 artículos de la ley Rebas, pueden ser 11. Una ley que lo único que hace es a los violadores de criaturas, a los abusadores sexuales, hacer un registro que es privado, o sea, que es reservado para el ministerio, y que la única persona que lo puede pedir es la misma, es alguien que quiera trabajar en una escuela, un colegio. Entonces, la ley Rebas lo que hacía era hacer un registro para que los violadores sentenciados en última instancia estén en un lugar y que no trabajen en guarderías, en escuelas, en colegios, en ningún lugar cerca de criaturas. ¿Sabe lo que hizo el presidente? Lo que tuvo. Alegando la estupidez más grande, diciendo que se atenta contra el trabajo de los violadores, pues. Cuando, hasta hace poco, en la consulta popular, que él mismo propuso, se establece que las personas que cometan actos de corrupción en el sector público no pueden volver a trabajar en el sector público. Es decir, no es una negación al trabajo total, es aquí fracasaste totalmente en este ámbito muy particular. Consecuencia, tu pena es esta, ¿no? Por eso no se puede confiar en que la Asamblea apruebe un artículo bueno mañana y que el presidente no mande cualquier estupidez mal asesorado. El presidente de la República tiene la obligación de darse cuenta de que tiene, está rodeado de algunas personas que le hacen muy mal y haciéndole muy mal a él, le hace muy mal a la democracia. Y es tiempo de cambiar estos interlocutores para el último año y medio de gobierno encabezados por la ministra de gobierno y el ministro de finanzas por todas las cosas que yo les acabo de comentar en esta mañana que pueden ser rebatidas pero serán rebatidas con argumentos falsos nomás. Bueno, muchas gracias. Se nos agotó el tiempo. Roberto Gómez, asambleísta de CREO o Independiente. De CREO, sí, sí, yo soy de CREO. Así es, totalmente. Muchas gracias por habernos acompañado y con esto terminamos, compañero. Así es, Washington. Con esto nos despedimos, amigos. Les deseamos, como siempre, una buena jornada. Pichincho Universal, aquí se escuchan bien las noticias.